El distribuidor Vial Caribbean, el más complicado de las edificaciones del proyecto de convivencia ferroviaria, está por comenzar. Una vez terminado el proyecto ejecutivo, será lanzada la convocatoria según anuncia la Dirección de Desarrollo Urbano. Ya está por finiquitarse el proyecto ejecutivo, ya se consensuó con el Consejo de Desarrollo Urbano, ya dieron sus puntos de vista. Yo creo que en este mes ya se concluye el proyecto ejecutivo para licitarlo, yo creo que en el mes que entre. La idea es confinar la vía del ferrocarril, entonces estos distribuidores van a solucionar el problema del confinamiento del ferrocarril. Tras terminar con la licitación, se iniciarán los trabajos de construcción, ya sin retrasos aparentes, pues ya se negoció la reubicación de las familias del sector del ferrocarril. Pero el proyecto ahí no termina, pues faltan más puentes peatonales. Hay más puentes peatonales y hay otro cruce que está ubicado en el Boulevard 2000, que en este año se va a iniciar el proyecto ejecutivo también. El gobierno del estado va a aportar para la construcción de unas viviendas y nosotros vamos a aportar el terreno para reubicarlos. Muchas sí están de acuerdo, otras quieren en efectivo y es lo que también se está viendo. La gente que no está de acuerdo a lo mejor se negocia de diferente manera, pero en la práctica que tuvimos con ellos prácticamente el 100% estuvo de acuerdo. En total en este distribuidor vial se invertirán 160 millones de pesos y se espera, esté listo, el primer trimestre del 2012, ya contemplando los posibles contratiempos. Es uno de los distribuidores más caros que va a ser. Ahorita el presupuesto anda aproximadamente en unos 160 millones de pesos. En este año se pretende invertir alrededor de 120 millones de pesos. Ellos tienen proyectado terminarlo en este año. Lo más probable, consideramos nosotros, es que sí se desfase unos dos meses del año que entra. Con imágenes de Juan Brito para el Canal de las Noticias, Claudia Gómez.